Para mí eres un sueño, una frase sin voz Un eclipse en mi cielo, un regalo de Dios Me pellizco los dedos, para ver si es real Yo te veo y no creo Pues baby eres original Como un ángel, como un ángel Pues baby eres original Tan radiante, interesante Pues baby eres original Tan radiante, interesante Para no tropezar Y quererte a la orilla Hasta el fondo del mar Con tus manos me tocas Y mereces lo fiel Aterrizando tu boca Pues baby eres original Como un ángel, como un ángel Yeah Pues baby eres original Tan radiante, interesante Tan radiante, interesante Pues baby eres original Tan radiante, interesante 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 No me digas que no puedo, escúchame en tu stereo Yo digo lo que quiero, así somos las de México Todas mis mujeres vamos a celebrar Porque no hay nadie más fenomenal Para mí eres un sueño Una frase sin voz Un eclipse en mi cielo Pues baby eres original Como nadie Como nadie Pues baby eres original Oh baby Tú lo tienes baby Pues baby eres original Oh baby eres original ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video